Hola a todos, de nuevo con ustedes Susan Sánchez. La Navidad suele ser una fiesta ruidosa. Nos vendría bien un poco de silencio para escuchar la voz del amor. Navidad eres tú cuando decides nacer de nuevo cada día y dejas entrar a Dios en tu alma. El árbol de Navidad eres tú cuando resistes vientos vigorosos y los problemas de la vida. La campana de Navidad eres tú cuando llamas, congregas y buscas unir. Eres también luz cuando decides iluminar el camino de los demás con bondad, paciencia, alegría y generosidad. Los ángeles de Navidad también eres tú cuando decides cantarle al mundo amor, justicia y paz. Los reyes magos también eres tú cuando decides dar lo mejor de ti sin importar a quién. La música de Navidad también eres tú cuando con tu armonía contagias. Los invito a buscar este mensaje completo. Es el mensaje que nos deja el Papa Francisco para Navidad y nos muestra que la Navidad somos cada uno de nosotros. También los invito a que nos sigan en las redes sociales como Abriendo Brecha, Ten Canal 10, Cercano y que me busquen en Facebook como Un Llamado a la Conciencia con Susan Sánchez. ¡Hasta la próxima!